Rodolfo, como primera pregunta, ¿cuáles son los objetivos del paro de hoy? ¿Qué es lo que están buscando? Decirle a la ciudadanía y al gobierno. Nosotros desde ATE pensamos que hoy comienza a previsitarse en la calle el programa económico del gobierno nacional. Va a haber un pueblo movilizado que va a rechazar este ajuste potente y regresivo que se lanza en Buenos Aires pero que rápidamente se dispara a todas las provincias y a todos los municipios. Cuesta encontrar una medida de fuerza anterior a esta que tuviera tantos fundamentos. La novedad es que no solo los trabajadores organizados, es decir, aquellos trabajadores formales tanto estatales como de todas las ramas de la actividad privada somos los que nos vamos a movilizar. No solo los movimientos sociales, también jubiladas y jubilados pero productores, pequeños y medianos empresarios, comerciantes, eso muestra que las políticas que impulsa el gobierno, que ni una sola de sus medidas benefician a la gente. Me parece que estamos frente a una medida de fuerza que va a ser elocuente y que por otro lado decimos que si la ministra Bullrich se ilusionó que iba a poder aplicar algún protocolo hoy, bueno, su decepción va a ser muy grande. Vamos a hacer una multitud y no vamos a caminar por la veredita y obedientes como quiere el gobierno. Rodolfo, ayer vos compartiste en tus redes sociales como un helicóptero sobrevolaba una de las sedes de Ate y responsabilizaste esto a la ministra de Seguridad, a Patricia Bullrich. Ahí lo estamos viendo en imágenes. Muy grave, pero muy grave lo que pasó ayer. Yo no recuerdo que hubiera ocurrido algo similar en todos los años que llevo desempeñando responsabilidades sindicales. Fue un intento claro de intimidar más de media hora el helicóptero sobre la sede de nuestro sindicato. Pero a tales así que vecinos de otras cuadras que no tienen nada que ver con el sindicato también habían registrado esas imágenes porque les llamó la atención. Fue un comportamiento que no es habitual. Rodolfo, hace 20 minutos el ministerio aclaró que no fue un helicóptero de las fuerzas de seguridad que dependen del ministerio. ¿Ustedes hicieron la denuncia formal? Sí, nosotros cuando termine hoy la jornada de paro nos vamos a reunir con nuestro equipo jurídico y vamos a evaluar la presentación de una denuncia. Ahora nos llama poderosamente la atención que ya ningún fiscal desde ayer hasta hoy haya decidido actuar de oficio frente a lo que es claramente un intento de intimidar que se suma a otro porque el gobierno ha lanzado una batería de acciones para amedrentar, infundir miedo, temor, para desalentar este paro que ya tiene un acatamiento superior al 95% en todo el país porque el paro de ATE se inició anoche a las cero horas. Vale recordar solamente no solo el protocolo, la intimación para que paguemos una multa millonaria de 56 millones de pesos. Muy pocas veces fuimos blanco de un ataque de esta naturaleza los trabajadores y el Estado. Hoy está claro que los trabajadores estatales le molestamos a este gobierno porque precisamente el proyecto que está contenido en la ley Omnibus, el proyecto del DNU es un Estado reducido a su mínima expresión porque todos sabemos que cuando no hay Estado las que gobiernan son las corporaciones. No es exagerado si uno lee el texto de la norma que se propone que deroga la ley de tierras, deroga la ley del comprenacional, la de promoción industrial, la ley que prohíbe la privatización de todas las empresas estatales. No es exagerado sostener que se pretende subastar la Argentina al mejor postor. Hoy salimos a la calle porque no queremos ser esclavos. Nos quieren quitar todos nuestros derechos. Ahí estamos viendo un tuit de Patricia Bullrich diciendo no hay paro que nos detenga, hablando de sindicalistas mafiosos, gerentes de la pobreza, jueces cómplices, políticos corruptos. Básicamente todo el que hoy adhiera al paro es considerado un enemigo por el gobierno. Sí, sí, sí. Está comprando muchos enemigos el gobierno si hace esa consideración. Lo mismo referíamos si nos descontaban el día de paro a los estatales cuando lo anunció el ministro Adorni. Y entonces el vocero presidencial. Y entonces decimos, así como si todos los que paran son enemigos, se va a comprar millones de enemigos durante esta jornada al gobierno, si nos descuentan el día van a juntar mucha plata porque la adhesión va a ser casi total. La pregunta es qué van a hacer con la nuestra. ¿Se la van a girar rápidamente al fondo? ¿La van a depositar en la cuenta de Techín o van a pagar los gastos del Hotel Libertador? Rodolfo, ¿cómo vienen de despidos en el Estado? Sabemos que el gobierno tiene intención de congelar los salarios estatales e incluso de reducir, de despedir trabajadores. ¿Ya arrancaron? Más de mil trabajadores despedidos sin que exista una causa justificada, es decir, de manera ilegal, violentando la estabilidad en el empleo público en el Estado Nacional y más de 300 en el gobierno de la ciudad, en el gobierno de Jorge Macri. Hoy salimos a la calle también y estamos parando para exigir la inmediata reincorporación de todos estos trabajadores despedidos porque hay que poner en debate públicamente y con los despidos, contrastar la mirada nuestra con la que ofrece el gobierno públicamente. Si uno escucha al gobierno, bueno, cree que se trata de, en todos los casos, contratos que tienen una fecha de vencimiento, entonces que no se renuevan. Y dicen, no hay despidos, hay vínculos laborales que terminaban y no se renuevan. Eso es falso. La condición de empresarios, de la mayoría de los funcionarios del gobierno, hacen que desconozcan el funcionamiento del Estado, pero sobre todo que pretendan gestionarlo igual a como manejan sus negocios privados. Y las normas son absolutamente distintas. En el empleo público existe estabilidad y por lo tanto se está configurando en este momento en la Argentina el fraude laboral más grande de la historia.